Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Manda la lluvia Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor El rocío de tu amor Dios manda la lluvia El rocío de tu amor 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 Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando la lluvia Llenando las vidas Vidas de tu pueblo, mi Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cambia de Señor. Vidas de tu pueblo, mi Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Cambia mi vida, cambia de Señor. Vidas de tu pueblo, mi Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Vidas de tu pueblo, mi Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Vidas de tu pueblo, mi Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. A tus pies. Arde mi corazón. A tus pies. Te entrego lo que soy. Te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Me inclina a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Y aquí permaneceré postrado a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Te necesitamos, Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos A él En esta tarde Dile Señor Aquí estoy Si derrama Tu gloria Señor Ganar Ganar Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu amor Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria dar Es tu amor Es tu amor Está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual Eres tu quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Heredero de tu bendición Heredero de tu bendición Es tu amor que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono de la gracia Él es tú, me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy El de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Heredero de mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo amarecer Eres el que quita el dato y me sustento Eres el que me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sucede Eres que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Es tu gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Yo soy Sí Yo soy Músico Heredero de tu bendición Poderoso Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado estás Uh oh oh Uh oh 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 You are mighty Never ending You are holy You are powerful King of all kings Incomparable You are wonderful You are so amazing God you are almighty Stronger You are so amazing Darkness You defeated Jesus You are so amazing God you are almighty Stronger You are so amazing Darkness You defeated Jesus We lift you high Oh 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 Increíble Invencible Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre 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 Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo Y su iglesia se levanta para adorar al Rey de Reyes El Rey está aquí Alguien le adora su habitante Y su iglesia se levanta para adorar al Rey de Reyes Alguien le adora su habitante Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oiga Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del sábado Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí Oh, oh, oh Con la sangre De Jesús De Jesús Preciosa sangre Es que tu sangre está aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Comentamos juntos Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro En su sangre está mi milagro Oh la sangre de Jesús Oh la sangre preciosa, preciosa Oh la sangre está valido Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa Oh la sangre está aquí Oh... 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 Levanta tu voz y canta Esta es tu proclamación Oh, la sangre de la madre en la cruz Oh, la sangre de la madre en cruz Oh, la sangre de la madre en la cruz Que la sangre nos convoc��an en libertad Me predécten yo a la grandeGo起來 Chi se dan Oh, la sangre de la madre Por la sangre, por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí por la sangre Por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí por la sangre Si escuchamos Señor He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardaré tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Vivo comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Mi confianza está en ti Jesús Y creo en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Vivo comprobado y maraví Amigo me has cubierto Amigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida A más yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida A más yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida A más yo dejaré de creer en ti A más yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Oh no, oh no, jamás yo dejaré de creer en ti 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 Y creo en ti No, jamás yo dejaré de creer en ti Y lo que pasó es que no hay No, jamás yo dejaré de creer en ti No, jamás yo dejaré de creer en ti He aprendido a estar aquí y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón debe existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio, Dios Has sido tú mi salvación ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza Oh, 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 oh ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A qué iré? ¿A qué iré si solo tú piensas en la cama? ¿A qué iré Jesús si solo tú eres mi esperanza? Tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Vamos todos Espíritu Santo y fuego Mi Dios yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará Yeah En mi aquí Haz lo que quieras Haz lo que quieras Sediento espero por ti Sopla aliento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita Grita Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más, más de tu espíritu Quiero más, quiero más, más de tu juego Quiero más, quiero más, más de tu espíritu Quiero más, quiero más, más de tu juego Quiero más, más de tu espíritu